Letanía de la humildad Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aprobado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser ridiculizado, líbrame Jesús. Del temor de la injusticia, líbrame Jesús. Del temor de ser sospechado, líbrame Jesús. Que los demás sean más amados que yo. Que los demás sean más estimados que yo. Que en la opinión del mundo, otros sean engrandecidos y yo humillado. Que los demás sean preferidos y yo abandonado. Que los demás sean alabados y yo menospreciado. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente. Jesús, concédeme la gracia al desearlo. Amén.